¿Queréis comprar monedas? Pues ahora no tenéis excusa alguna porque en FIFAUTECOIN.COM aparte de tener los mejores precios tenéis atención completamente en castellano, en menos de 10 minutos garantizas la moneda en vuestra cuenta y aplicando el código de descuento KIKO tendréis un 5% de descuento en vuestra compra tenéis en la descripción todo lo necesario, link, tutorial y código ¡Muy buenas a todos jugadores! Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal El Kiki Bueno dos vídeos consecutivos, en dos días consecutivos no os acostumbráis a esto chicos porque la verdad es que esto es un vídeo especial un poco vais a ver cómo me hago el nuevo equipo de la Juul, es muy parecido al que había antes pero con cambio de sistema y cambio 2 a 3 jugadores, 3 para ser exactos de posición también cambio algunos, pero es que la verdad el otro día jugando con mi equipo de la Juul un partido de liga de primera división, me cabreé tanto, me cabreé tanto, me cabreé tanto fue tanto el cabreo chicos, que cogí y cuando terminé vendí absolutamente a todas las cartas que tenía del equipo a todas, más los suplentes, más amor, se me fue la olla, los vendí y digo al tomar por culo y digo pero que estoy haciendo, me da igual, me da igual, que los vendí, los vendí no miré para atrás, luego me arrepentí porque dije coño algunos jugadores me hacían falta entonces decidí empezar el equipo desde nueva, desde abajo y ya sabéis cómo va lo de la búsqueda de Ultimate Team que va como el puto culo, la verdad es que para encontrar a los jugadores es súper difícil no sé por qué cojones da tanto fallo que ahora se ha caído el servidor, ahora no sé qué, ahora no te busca ahora pones un precio, pones 30.000 y te dice que no hay, pones 25.000 y te dice que ahora sí hay es una auténtica mierda pues bueno, pues aquí estáis viendo chicos ¿vale? como estoy formando de nuevo a mi equipo, ya tenemos a Noyer, ahora estamos fichando a Companion le he fichado por 30.000 y se estáis en un 50 este es el equipo que se va a enfrentar a Jack mañana mismo aquí en el canal bueno, que no se me olvide deciros antes que os paséis por el vídeo anterior por el pack opening que que subí ayer, que la verdad bueno, no está nada mal a la gente le ha gustado mucho, si no y se lo habéis perdido bueno, pues lo tendréis ahí en el canal ¿vale? un vídeo anterior a este y nada, como os decía, este equipo va a ser el de la Juve ahí estáis viendo a uno de los nuevos que se viene al equipo de la Juve, ¿vale? Boateng he decidido quitar a Dante porque la verdad es que Dante es un gran defensa pero a mi no termina de convencerme como yo quisiera, ¿no? termino de sacarle a Dante todos sus frutos sin embargo, a Boateng, sí a Boateng sí, vale un poco más barato y sin embargo le saco más frutos que a que a Dante en la banda derecha vuelve a optar por por Pizzet, ¿vale? bueno, el nuevo dicho sistema, el sistema viene siendo un 4-2-2-2 la verdad es que me ha sido fabulosamente ahora vais a ver los dos mediocentros que pongo que la verdad el equipo es muy parecido al otro pero ya estoy viendo aquí, estoy volviendo a fichar a Yaya Touré gilipollas de mí, le perdí a esta moneda la verdad es que es que yo cuando pillo un bosqueo digo ¿sí? ¿a mí me vais a tocar los huevos? ¿ya? y ahí cojo a todas las cartas y todas vendidas me da exactamente lo mismo es que no miro es que no me paro ni a pensarlo y luego digo me cago en la puta que podría haberme hecho un equipo y podría haber fichado a menos pero bueno como te faltaría la monedilla digo, no, me lo voy a hacer de nuevo la verdad es que me ha costado la mitad este equipo me ha costado la mitad del que tenía antes puesto que no voy a tener a Robben, no voy a tener a Hazard la delantera es prácticamente nueva poniendo al Conagüero aunque la verdad quizás opte en futuros partidos por poner a a Eto'o y a Óscar ¿vale? a Óscar en vez de Narry para que compenetre al 10 ¿vale? ahí estáis viendo que estamos fichando a Narry de MCO pero esta vez lo vamos a vamos a actuar a Narry MCO un poco escorado a la izquierda con el sistema de 4-2-2-2 que lo vais a ver al final la posición de Narry un poco escorado a la izquierda la verdad que da mucho fruto y a la derecha que vais a ver ahora a continuación más adelante que voy a hacerme con los servicios de Gundogan y ojo a Gundogan ahí lo estáis viendo ya ojo a Gundogan porque me ha dado es uno de los nuevos en el equipo de la Yul es uno de los nuevos que va a debutar frente a Jack lo ficho como cazador ya lo estáis viendo ahí después de la vida de problemas que me da para encontrar a Gundogan que no hay no hay búsqueda no hay búsqueda pero ¿cómo coger? no me ha habido búsqueda de Gundogan macho si hay 20.000 Gundogan pues nada pues no me daba pero me daba a Robben fijaros ahora voy a fichar a estamos buscando ahora a Agüero estuve tanteando la versión IF y la versión SIF pero digo el paso tío de gastarme un dineral y que luego no me disfruto porque la verdad es que Agüero es un jugador que cuando estoy en Yul o sea en la liga jugando contra equipos de liga me dice que no me dice que no que no funciona no corre como yo desearía no corre igual lo veo como yo más lento más pesado sin embargo cuando fuera de la Yul en el partido amistoso de partido único o en copa o en liga corre bastante más no sé por qué cojones le pasa eso la verdad es que me busquea mucho porque eso fue una de las razones que la decidí vender todo el equipo y aquí estáis viendo otro de los nuevos fichajes chicos Lewandowski ya me dio muchos frutos en FIFA 13 y en este FIFA 14 al al mediado más o menos de mira veis veis lo veis lo veis como da problema bueno es como va tan rápido que no dais ni cuenta pues eso chicos me da muy buenos frutos Lewandowski bueno digo voy a ficharlo porque la verdad Lewandowski me parece un jugadorazo y el AYUL puede hacer mucho daño bueno ahí ya estáis viendo que vamos a colocar nuestro equipo Neuer Kompany Boateng Pizzer a la derecha Klichy a la izquierda Yaya Touren y Esbastai que todo medio centro hay mucha fuerza para izquierda de MCO Larry para derecha de MCO Gundogan ojo a Gundogan y arriba el Kun Agüero y Lewandowski gran equipo le pongo a a Joaquin Love le pongo la la liga de la Premier vale la Premier League y siendo alemán me da completación todo 10 menos Pizzer vale que me hace falta jugar un cuantos partidos con él pero bueno y aquí voy a poner a mi equipo suplente mis chetazos Football Club chicos para que ya completar la plantilla del todo ahí veis David Luy y todo pues nada chicos espero que os haya gustado este vídeo mañana tendréis el partido frente a Jack no lo perdáis porque es un puto partidazo ya lo hemos jugado vale ya lo hemos disputado es un auténtico partido chicos no lo perdáis mañana lo tendréis a las 3 de mi canal y a las 3 en el canal de Jack la Jule vuelve una semana más al canal del Kiki espero que os haya gustado este vídeo chicos que votéis un like si os ha encantado un favorito una suscripción y hasta la próxima que lleva el fútbol chao un favorito o no 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 y o Gracias por ver el video